¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos. Gente, continuamos con 5 Eden Blessings. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Cuidado, ¿eh, chavales? Cuidado, ¿eh, chavales? Ypecac, no me seas sinvergüenza, por favor. ¡Oh! ¿Cuántas horas? 6.000 horas. Por lo menos tenemos daño. ¿Vale? Hola, hijo, ¿qué tal? Lágrima de esto no me gusta mucho, ¿eh? No me gustan mucho las lágrimas estas. Hay que tener cuidado. Vale, voy antes a la tienda, ¿eh? Saludos, saludos de España, hombre. Esa gente de Chile. A ver. Vale. No entré disparando, guau. Que no es bueno. Que no es bueno entrar disparando, hombre. Taro Cloth no está nada mal, ¿eh? Taro Cloth no está nada mal, tío. Para ir de comienzo, tenéis buenas cartas, tío. Se puede hacer... Se puede hacer cosas, tío. Vale, tenemos bombas para dar y regalar, ¿eh? Uf, cuidado. Vengo de YouTube. Bienvenido. Es que un día perdí con esas lágrimas, tío. Un día perdí con estas... Con estas lágrimas, ¿sabes? Bof. Ni tan mal. Ni tan mal, tío. Ni tan mal el Belial ya, ¿eh? Vale, va. Que no quiero romper la máquina por tres monedas, tío. Tampoco es que es necesidad, ¿no? Joder. Cuatro. Me he caído la puta, tío. A ver, espérate. Dejarme mirar, chavales. Por favor. ¡Uy! La sale el tesoro. Se me había olvidado. Vale, un momentito. Vamos a mirar si aquí me sale una más. ¿No? Vale, un momento. Nada. Nada. ¡Ae! Ahí está. Ese tarot, ese tarot, se viene, se viene pa' casa con papi. Dale, Tatu. Cuídate, gracias por pasarte. A descansar, amigo. Falta velocidad ahí. No hace falta velocidad, tío. Nos ha tocado la seta esta que, que nos da daño, pero a la vez nos da, nos quita velocidad, ¿no? Mira, tío. Tú imagina aquí un alabaste, chavales. Mira. El efecto de la holy, no. Solamente las cartas de tarot. ¿Vale? De tarot. Después de la ISA, ¿cuál es tu segundo roll life favorito? El... Enter the Gungeon. El Enter the Gungeon, amigo. ¿Vale? Las inversas sí. Las inversas sí cuenta. Las inversas sí cuenta, tío. Vale, aquí no está. ¿Te gusta Doom? No. ¿Vale? El alabaste y me sale ahí, tío. Qué sinver... Qué sinvergüenza. Y me sale el alabaste ahora con la de corazón azul y que me habían salido antes, tío. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza, aquí yo. Sí, me lo voy a llevar de todas formas. Me lo voy a llevar de todas formas. Vamos, si consigo la pasta, sí. No voy a destruir la máquina por eso, ¿sabes? Eso sí que no. Vale, pero quiero buscar la secreta también, ¿eh? Hostia. Hostia. Y aquí me daba... Mira, y me sale la caja de Pandora ahora, ¿eh, tío? Me sale la caja de Pandora ahora, tío. Aquí me daba llaves y monedas. Voy a... Gracias, hombre, por pasarte, José, tío. Hombre, gracias. La caja de Pandora... Tampoco es que me mole tanto, ¿no? Ahora. Claro. Tampoco es que me mole tanto ahora, ¿ah, no? Vosotros me comprendéis, ¿no? Claro. Por nada. Ni... Ni uno ni lo otro. Relajadito. Vale, pues la R está, gente. La R está... Para el caso de emergencia. Si me da un hit o lo que sea. Para atrás de nuevo. Diez Edens Blesain en la R, o me voy. O me voy. O me mosqueo. No respiro. Ni encima de Damocles, chavales. Encima de Damocles, tío. Me está saliendo todo, ¿eh? En este piso, ¿eh? Buenas, guatis. Buen sábado, grande. ¿Qué pasa, Shusi? ¿Cómo estamos? Vamos. Uy, qué mierda, ¿no? Esto sí me lo llevo. Venga. Recuperamos velocidad, chavales. Recuperamos velocidad, que era lo que yo quería. Mi personaje favorito es esta, Interlost. Voy a buscar la tienda, tío. Bueno, bueno. Vamos ya ante al boss. La mosca ayuda, ¿eh? Parece que no, pero ayuda a esa mosca, ¿eh? Detallito, ¿eh? ¿Eh o no, eh? Detallito para que no se vaya la... La bomba de la corriente, ¿eh? Detallitos. Pequeño detallito del juego indie, ¿eh? Vale. Mira, el espejo a lo mejor está justo al lado. Del... Del boss, tío. La glitche crown. Es mi item favorito. Que no explote la cara. Correcto. Hay que tener... Hay que tener cuidado. Vamos. Vamos. No voy a... No voy a hacerme la demás sala porque... No ha salido ni máquina de cambio en la... En la de esto. ¿Vale? Esta run, cuidado, ¿eh? ¿Cómo haces para terminar los hits con la glitche crown? Yo siempre fallo. Práctica. Práctica, amigo. O tú ya... En tu mente ya está... Como... Entrenado a lo segundo que cambia... Es que son muchas cosas. Es entrenar tu mente. Entrenar tu mente, tío. Es mucha... Es mucha práctica. ¿Sabéis por qué, no? ¿Sabéis por qué, no? ¿Sabéis por qué? ¿O no? ¿Gente? ¿Gente? Es la seta, sí. El ácido. La... La lágrima. Cuidado con este ácido, guapilizar. Cuidado. Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Había mucha cosa ahí. Había mucha cosa ahí. Porque baila, si no había nada, ¿eh? ¿O no, eh? Ha pagado la R. Grande. Thank you, Sky. Thank you so much, amigo. Ha pagado la R, chavales. Menos, 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 menos más, ¿eh? Menos más que ha pagado, Quillo. La R salvadora, ¿eh, gente? Ha valido la pena, tío. Fiarse cómo ha sido esto, ¿eh, tío? Esto no sé... Venga, va. Me lo voy a pillar, tío. Y ahora, gente, voy a ir a Pacto de Ángeles, ¿eh? Four months, amigo. Thank you so much, amigo. Time passes too fast. Yes, I know, amigo. I know. Thank you. Thank you. Oye, y ahora, Pacto de Ángeles, chavales, porque ahora que tenemos Damocles, tío, ahora van a salir dos ítems, mínimo, en Ángeles. Y podéis agarrar los dos. Entonces, hay más probabilidad de que pasen cositas ahí, ¿no? Pero, Quillo. La hemos salvado guay, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer? Disfrutar. Disfruta de tu primer paso. No, no va a salir otra R a no ser que tú lo fuerces, ¿no? No va a salir otra R, tío. A no ser que lo fuerces. La R salvadora, tío. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la R. Porque esa sala, cuando la hemos utilizado, nos íbamos a ir al carajo, ¿eh? No, no lo resetea, ¿no? Me lo voy a pillar, tío. Me lo voy a pillar. Hola, Reverse, ¿qué tal? Un saludito. Toma. Velocidad. Vámonos. ¿Vale? Volvemos a meternos por aquí. ¿Vale? Ahí está, la R del teclado. ¿Vale? Vamos muy bien, ¿eh? A ver. ¿Puede salir aquí? Nada. Nada. Uno más uno, sí. Descuento. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir, tío. Uno más uno nos puede ayudar bastante y además... Cuidado. Nos puede ayudar y aquí bastante, ¿eh? Me llevo esto y me llevo esto, venga. Vale, va. Hostia. Cuidado. No vas a borrar a Esau nunca más, amigo. No vas a borrar a Esau nunca más. Vale. Vamos. No vas a borrar a Esau nunca más. Me ha salido Abel en basement. Ya gané desproporcionado. Y, locos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, chavales? ¿Vale? Vamos a mirar aquí. Ay, lo que me había salido, tío. Me ha salido la... Otra vez. Otra vez, chavales. No me he fijado. No me he fijado, tío. Y me ha explotado algo ahí, tío. Es increíble, ¿eh? Qué asco las lágrimas de ácido, tío. Os lo juro, ¿eh? Las lágrimas de ácido, tío. Increíble, tío. Había una bomba ahí... Seguramente, tío. Una bomba de esta con... Chavales, voy a ir a la otra tienda, ¿eh? Y va. Y ahora me estoy fijando en las rocas, tío. Qué peligro tiene esto, tío. Qué peligro tiene esto, tío. Qué peligro tiene esto, tío. 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 Necesito monedas, tío Y no me ha salido nada, ¿eh? No me ha salido nada de monedas, tío Qué peligroso Solo el puto ácido Ese, ¿vale? El puto ácido Qué peligroso es, tío La verdad No, no, no No ha petado la mosca Es imposible que pete la mosca nada más al entrar Es imposible Que pete la mosca Te deja unos segundos de margen ¿Vale? Te deja unos segundos de margen Ahí Pero no puede petar Aquí había una bomba Una roca con bomba Y yo nada más disparar Me ha explotado eso Que ya eso me ha matado antes, tío En una raga anterior ¿Sabes? Y ya con las setas Ya ni te cuento, tío Qué peligroso, tío Qué peligroso, tío ¿Ves? Por ejemplo Por eso no quiero yo Las ácido Las lágrimas de ácido, tío ¡Ay, Dios mío! Menos mal que me he quemado para arriba Si me he ido pa, 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 pa Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale!